Un grupo de habitantes de la colonia La Sierra 1 y 2, ubicado al sur del municipio de Tapachula, cansados de las constantes fallas en el suministro eléctrico en ese sector, retuvieron a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que circulaban en dicho lugar a bordo de una unidad vehicular. Los vecinos, de alrededor de cinco cuadras que se encuentran afectados, señalaron que llevan más de cuatro días sin el servicio de energía eléctrica en sus hogares, lo que también ha causado pérdidas económicas en negocios, comentó Fabiola del Ángel, afectada. Sí tengamos que desvelarnos más, porque nosotros lo que queremos es que se cumplan nuestros derechos. Por favor. Se dijo que la paraestatal se encuentra con muchos reportes de fallas en el servicio en diferentes sectores de Tapachula, por lo que no se dan abasto para atender las afectaciones que en su mayoría se han generado por intensas lluvias y tempestad que se han registrado en la región. Al final, luego de varias horas de diálogos que inició desde la noche del viernes y culminó en horas de la madrugada del sábado, los trabajadores retenidos fueron liberados luego de acordar la rehabilitación del suministro eléctrico en las próximas horas sin que el caso pasara a mayores. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.